Hola hinchas de Colo Colo. Tenemos noticias sobre el prometedor futuro de un joven que brilla con la camiseta Alba. Damián Pizarro, nuestro joven delantero, reveló sus sueños y planes para su carrera deportiva. Pero antes, disfruta del vídeo y suscríbete al canal para estar al tanto de las noticias de Colo Colo y del cacique. Damián, que a sus 18 años ya es una pieza clave en nuestro equipo, es una gran promesa para el futuro del club. Habló de sus ambiciones, y no solo para el presente aquí en el cacique. El mercado europeo ya se interesa por él. Últimamente hubo ofertas de clubes belgas, pero Damián prefirió quedarse con nosotros, enfocado en brillar en Colo Colo. En una entrevista, compartió sus deseos, entre ellos el sueño de jugar en el FC Barcelona de España. Quiero jugar en Colo Colo, estoy enfocado en el club y en salir campeón. Pero sí, mis aspiraciones son jugar en Europa. ¿En un equipo? Me gusta uno, pero, me gustaría el Barcelona, pero es paso a paso, dijo Pizarro. También reveló su deseo de representar a la selección chilena al ser convocado para jugar con la Roja. Y su ambición no se detiene ahí, quiere ser convocado para la próxima ronda de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Damián Pizarro es un fuera de serie, ya lleva 27 partidos oficiales esta temporada con Colo Colo, anotando 5 goles y dando 6 asistencias. Apoyemos a este talento y soñemos junto a él. Vamos, Colo Colo. ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Crees que Damián tiene fútbol para triunfar en el Barcelona? Deja tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal y deja tu like para que siempre recibas una notificación de YouTube cuando haya nuevas noticias de Colo Colo aquí en el canal.